Tenía todo planeado para hoy Ana y yo debimos tener un buen día Pero en un momento desapareció Como si se hubiera teletransportado Como Goku Tal vez se aburriría Pero y si ella se cayó en algún lugar ¡Su papá me va a matar! La busqué un tiempo, pero no aparece en ninguna parte Y tampoco responde mis llamadas Esto está yendo de mal en peor En este punto Realmente creo que debo ir Ese color de pelo Esa estatura Esos picos ¡Es ella! ¡Segurio! ¡Seguro que es ella! ¿Anya? ¿Dónde estabas? ¡Damián! ¡Mira, mira lo que encontré! ¡Mira, mira! ¡Ay, no es tan dura! Nos volvemos a ver ¡Puto! ¡Damián! ¡Qué... ¡Qué... Es ahora tan espionante! ¡Otra vez! ¡Ese maní! ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué... ¿Qué rayos estás...? ¡No! 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 ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Entonces me dejaste solo para ir por un globo de maní! ¡Es neta! ¡Anya no quería irse sola! ¡Es que...! Cuando lo vi solamente seguí mi cinto y bueno... ¡Entonces me di cuenta de que me había perdido! ¡Y así! ¡O sea que no tengo esperanza! ¡O sea que me va a volver a ganar otro maní! ¡Y esta vez es un globo! ¡Ja, ja! ¡Por puto! ¡Sí! ¡No cree! ¡Anya! ¡Anya! ¿Estás bien? Estoy bien... Tranquilo... ¿En serio? Solo me sentí mareada por un momento... No recuerdo la cantidad de aventamientos que había en lugares como este... Ok... De todos modos... Vamos a descansar un rato... ¿Está bien? ¿Mejor ahora? Sí... Perdóname por preocuparte... Pero estoy bien... ¿Ah? ¿Por qué estás haciendo pucheros como un niño pequeño? ¡Yo no estoy haciendo pucheros! ¿Por qué siempre tratas de evitar lo obvio? Es solo... Me preocupaba que algo malo pudiera pasarte a ti... O incluso... Que quizás te fuiste porque no te estabas divirtiendo... O que pensaras que soy muy aburrido... ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora por qué te ríes? ¡No dije nada gracioso! O sea, sí, tengo cara de chiste, ¿no? ¡Pero no soy gracioso! Nunca me he imaginado que esta homba ahí fuera tan linda... ¡Ay, pero te amo! ¡Cosalita! Realmente lo contrario... Nunca me había divertido tanto como hoy... No te olvides de mí, puto... ¡Tú, chinga! ¡Tu madre! ¡Suscríbete al canal!